Algunos amigos, colegas, nos dicen que quizás es un momento para descansar, ver la coyuntura de la lucha libre en el Perú y esperar un poco, esperar unos meses. Hemos tenido cuatro shows increíbles, cuatro shows donde el staff y los gladiadores han entregado al 100% por ustedes, por el público del Danzaca Arena. Son cinco shows en los cuales las entradas se han anotado. Y a nosotros no nos queda más que asumir el siguiente reto. En junio, Gladiadores no tendrá un solo show. Gladiadores no tendrá una sola noche. Gladiadores 6 serán dos noches de lucha libre en el Danzaca Arena. Por primera vez, organizaremos el torneo El Último Gladiador, donde ocho gladiadores de Sudamérica se enfrentarán para pasar la historia de la lucha libre en Surquillo, de la lucha libre en el Danzaca Arena. Las entradas están a la venta desde hoy mismo. Y contamos una vez más con el apoyo del público, de los fanáticos de la lucha libre peruana, los fanáticos del Danzaca Arena. Nos vemos el 18 de mayo en el Torno de Reptil. Y nos vemos en junio, el 21 y 22 de junio, en el torneo Último Gladiador en el Danzaca Arena. ¡Gracias!